Santo Alfonso María de Ligorio sigue dándonos estos consejos acerca de la educación de los hijos. Alejar a los hijos de las ocasiones del pecado, eso también es muy importante. Para criar hijos en la disciplina del Señor es también necesario alejarlos de las ocasiones de cometer el mal. Un padre tiene que prohibir a sus hijos que salgan de noche, que vayan a casas en las que su virtud podría ponerse en peligro o que tengan malas compañías. Lo mismo hoy decimos de internet, de televisión y de Facebook. Echa fuera, dijo Sara Abraham a esta esclava y a su hijo, Génesis 21.10. Quería que Ismael, el hijo de la esclava Agar, fuese echado de su casa para que su hijo Isaac no aprendiera sus malas costumbres. Los malos compañeros son la ruina de los jóvenes. Un padre tiene que prohibir a sus hijos que llevan cosas robadas a su casa. Eso también es importante. Un padre de familia, una madre de familia nunca debe aceptar que los hijos lleven cosas robadas a su casa. ¿Por qué? Y porque los robados traen más bien maldición que bendición de Dios. ¿Y qué decir de los que aconsejan esas cosas? Dios mío, ¿en qué se meten? Por ejemplo, en la Biblia leemos el libro de Tobías 2.21. Al oír el baído de un cabrito en su casa, dijo Tobías ciego, mirad que no sea acaso gustado recibirlo a su dueño. Lo robado tiene que regresar, salir de la casa. Los padres tienen que prohibirles a sus hijos también todo juego que provoca la destrucción de la familia y de las almas. También bailes, espectáculos malos, discotecas, conversaciones peligrosas y fiestas malas. Un joven cristiano no tiene nada que hacer en lugar de borrachera, de discotecas, en lugar de pecado. Está lleno de demonios esos lugares. Un padre tiene que tirar de la casa las novelas, eso decía Santa Alfonso, hoy digamos todo lo que es películas, que perviertan a los jóvenes y todos los libros que tienen máximas perniciosas, historias obscenas, amores profanos de las telenovelas. No debe permitir que sus hijos, su hija se quede sola con ningún hombre, ni joven ni viejo. Aquí Santa Alfonso dice algo muy fuerte. El padre y la madre no deben permitir que su hija se quede sola con ningún hombre, ni joven ni viejo. Y hoy, ¿qué decir de los padres que permitan que su hija vaya donde quiera sola con su novio, hasta vaya a otro país de vacaciones? Es un suicidio espiritual. Es exponerlos a la tentación, el pecado. Otras obligaciones de los padres es la de corregir las faltas de la familia. Criar a los hijos en la disciplina y corrección del Señor, Efesios 6, 4. Criar a los hijos en la disciplina y corrección del Señor. Hay padres y madres que son testigos de faltas en la familia y no dicen nada. Por temor, por lo que dirán, por el enojo de los hijos, que se enoje el hijo, ni modo. El padre y la madre son autoridad. Tienen que poner orden, aunque se enoje. Precisamente se enoja para que lo dejen en paz, falsa paz de suicidio espiritual. Por temor de disgustar a los hijos, algunos padres descuidan el deber de corregirlos. Pero si viesen caer a su hijo en un estanque, en un peligro de ahogarse, no sería crueldad salvaje no agarrarlo del cabello para salvarle la vida. El que hace poco uso de la vara, quiere mal a su hijo, dice Proverbios 3, de 24. El que hace poco uso de la vara, quiere mal a su hijo. Con otras palabras, el que no corrige, no se opone a la mala voluntad, a la malcriación del hijo, no lo quiere. Y le da mal ejemplo y mala educación. Si quieren a sus hijos, corríjanlos. Cuando crezcan, castíguenlos si se hacen tercos. Digo que han de corregirlos como padres y no como guardianes de prisión, dice San Alfonso. Corregirlos como hacedumbre, con dulzura, pero con firmeza también. Un no bien meditado es no. Tienen que procurar no pegarles cuando están enojados. Porque en ese caso hay peligro de hacerles daño. La corrección no daría frutos, porque así hacen creer que el castigo es resultado de la ira, y no el deseo de ver que enmienden su vida. Castigar con ira, enojo, insultos, eso no es corregir, es una venganza. Castigar, corregir con dulzura, con habilidad, con firmeza también, claro. San San Alfonso dice, digo también que hay que corregirlos cuando están creciendo, porque cuando ya están grandes, corregirles no serviría mucho. Tienen que abstenerse de corregirlos con la mano, para que no se hagan más malos, ni le pierden respeto. Pero, ¿de qué sirve corregir a los hijos con palabras injuriosas, imprecaciones, insultos? Esto no es corregir los hermanos, es intoxicarlos. Castíguenles con una parte de su comida, algunos vestidos, privándoles unas cosas. La conclusión, dice San Alfonso, de este discurso, es el que ha educado mal a sus hijos, será castigado severamente, y el que los haya instruido en la virtud, recibirá una recompensa eterna. Se aconseja de leer un libro que se llama La Madre Educadora, por Eduardo Pavanetti. Pavanetti, La Madre Educadora. Este libro fue editado, que yo sepa, en México por la editorial Éxodo. Y también otro libro que puede ayudar mucho es San Juan Bosco, El Joven Instruido. Esto pueden bajarlo de internet, El Joven Instruido, o San Juan Bosco. Queridos hermanos, antes de terminar, quiero citar unos ejemplos de vida cristiana, sacada de la vida de los santos. Santo Tomás Moro, el celebre canciller de Inglaterra, que murió como víctima de su fidelidad a la iglesia católica, siendo canciller y estando ya casado, no salía de casa sin pedir de rodillas la bendición de su padre. Él, siendo canciller del reino, este es el primer ministro del rey, no salía de su casa sin pedir de rodillas la bendición de su padre. Santa Edubigis tuvo un buen hijo, Enrique Pío. Al morir, exclamó la madre, levantando los ojos al cielo, gracias Dios mío por haberme dado tan buen hijo. Siempre me ha mostrado gran cariño y jamás me causó disgusto alguno. El santo Cranears, cuando le hablaban de su temprano amor a la oración y al altar, respondía emocionado y con lágrimas, después de Dios, se lo debo a mi madre. Era tan buena. Después de Dios, debo mi amor a la oración, al altar, a los sacramentos, a mi madre. Era tan buena. La madre de San Clemente, María Hofbaur, al morir, su marido, dijo a su hijito, que tenía entonces seis años, mira, hijo mío, este es tu padre. Y le mostraba el crucifijo. Ten sumo cuidado en hacer siempre lo que a él agrade. Esas palabras, dice el santo, jamás se le olvidaron. Cristo es tu padre. Haga lo que es agradable a sus ojos. Otro ejemplo interesante. León Jarmel, un modelo de patronos católicos de Bélgica, lo llamaban el buen padre. Los sombreros lo llamaban el buen padre. Este hombre escribía a su madre. Siento mi corazón reposar de amor hacia Dios y hacia ti. Sois mis dos santos amores, estrictamente unidos el uno al otro. Una religiosa dijo, siempre había visto a Dios en la persona de sus padres y que por lo tanto le fue imposible desobedecerles en lo más mínimo. Cuando uno ve a sus padres superiores, en su padre superior es Dios, es mucho más fácil la obediencia. Hoy todos reclaman derechos, derechos, derechos. Y bien, derechos sin Dios no funciona. Cuando uno más bien hace las cosas por amor a Dios, sí funciona, es mucho más suave la obediencia. Uno de los primeros maestros de San Pedro Canicio fue el padre Van Esch. Bendice, alma mía, al Señor, dice el santo, que te dio por guía a semejante hombre. Jamás me fue tan querido hombre alguno en la tierra. Os ruego, Señor, os dignéis conceder a muchos niños la gracia que no me rehusaste a mí cuando era de su edad. Así que, hermanos, si ustedes educan bien a sus hijos, mañana unos de ellos serán maestros. Ellos podrían ser padres espiritual, de un cierto modo, de muchos otros. San Fernando era obedientísimo a su madre. Duróle esta obediencia aún después de haber empezado a reinar todo el tiempo que su madre vivió. Estando sujeto a la voluntad de su madre como pudiera un humilde discípulo a su maestro, según dice don Lucas de Tui. Y como algunos de los ricos hombres murmurasen de que después de ser rey estuviese tan rendido a su madre, dijo el santo, en dejando de ser hijo, dejaré de serle obediente. Pero como es mi madre, siempre tengo que amarla y respetarla. El 21 de enero de 1923 era condenada a muerte un joven y amado Feliz Guananada que había asesinado a su tío porque no le daba dinero para sus vicios. Y luego había intentado arrojar al río el cadáver encerrado en un baúl. Pocos días antes de subir al cadarzo escribió una carta conmovedora a su madre pidiéndola perdón por no haber escuchado sus buenos consejos y haberse dejado en cambio llevar a la perdición por los malos compañeros. Se cumplió una vez más lo que dice un proverbio. Quien no obedece a sus padres tiene que obedecer al verdugo. Quien no obedece a sus padres tiene que obedecer al verdugo. Un padre temiendo un temblor de tierra que amenazaba la comarca donde vivía mandó sus dos hijos a un amigo que vivía lejos esperando a que pasase el peligro. Pocas semanas después le escribió a su amigo un volante diciéndole, querido amigo, llévate a tus dos hijos prefiero que me envíes el terremoto. Eran hijos maleducados. Los ancianos a veces somos duros con sus pequeñas exigencias. Hay fácil inclinación a echarles en cara lo que ya no hacen en vez de recordarles cómo se merecen lo que hicieron. Eso dice el Papa Pio XII. Los ancianos a veces somos duros con sus pequeñas exigencias. No honrar a la anciandad es lo mismo que destruir por la mañana la casa que hay hay que habitar por la noche. Hijo eres, padre serás, ¿cuál hicieres? Tal habrás, dice el refrán.